Si para ti se han formado dos parejas Tinder, no existís La actualidad de las relaciones interpersonales se puede sintetizar en un match, un like o un emoji Y pensar que hasta hace no mucho tiempo atrás, las personas para conseguir pareja iban a la tele Para mí hay que apostar al país y sumarse a la lucha Sí ¿Qué proyecto debía tener? Quiero estudiar para maestra jardinera ¿Vos? Me gustaría hacer otro curso de barman para perfeccionarme más, estudiar inglés, francés Y yo quisimos trabajar a Cancún, a España ¿Pero no me dijiste que no te querías ir del país? No, pero ahí, porque ahí te pagan mejor, todo eso Ah, pero entonces te querés ir del país Más o menos Más o menos Es la participante número 2 Isabel Que forma pareja con El participante A ver, jovencitos me parece que me equivoqué ¿Usted a quién eligió? ¿A nadie? ¿Usted a quién eligió? ¿Cuál es el número 2? Ah, ah, no puedo 3 3 con 2 Ahí está, listo, arreglado Una infinidad de personas sedientas de amor Las cuales a no poder verle la cara a Dios Habían perdido hasta la mismísima sonrisa ¿Qué pasa en el amor, Hugo? No, o sea, siempre Siempre tuve así como Compañerismo, pero nunca Nunca llevo nada ¿Eres virgen? No, no, no es eso Sonríe un ratito, a ver Sonríeme, Hugo Vamos, dibuja en esos labios alicaídos una sonrisa, por favor Que las chicas quieren ver una sonrisa de parte de tu boca, Hugo En algunos instantes, Marcelo Alejandra Y Hugo con esta sonrisa Hugo con esta sonrisa Hugo con esta sonrisa Hugo con esta sonrisa Amigas en Marloplata, ¿tiene alguna preferida? Una, no, hombre, que le va a gustar Hay una, hay una, hay una que quiero mucho ¿Cómo se llama? Se llama Marta Marta, ahí está Marta Soy el número uno Marta, Marta ¿Es viuda qué? ¿Es viuda? No es viuda, pero está ahí ¿Está por viudar? Eleuterio Danzi Con Z, Danzi Divorqueado Sí, señor Bueno, con papel ¿Con papera? Con papel ¿Con papera? Con papel Estoy muy sola Chicos, estás sola, ¿oyeron? Salgo sola, nadie me espera, nadie me invita, nadie me regala flores Nada Eh, metas, hay metas en la vida, pero yo no, no sueño con una meta Sí Hasta no llegar a esa meta Digo, eh Sí Quiero ser abogado, ¿no? Y llego a esa meta, ¿no? Yo espero O sea que primero vos llegaste a ser abogado y después soñás Después sueño Siendo abogado Siendo, sí, siendo un ejemplo Claro que el hecho de ser bien parecido, canchero y seguro de sí mismo en la tele no significa nada También te podés ir con las manos contentas, pero con el corazón vacío Da vuelta, flaco ¡Sí! ¡Eso! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Da vuelta, flaca! A ver ¿Bien ahí? Sí Eso ¡Uy! ¡No! Me comió el balazo ¿Cómo es esto? ¿Eh? Me hizo la... la gran Nelson ¿Cuál es la gran Nelson? La triple Nelson ¿Eh? ¿Le tiró buena onda y después me dice no? Tiró muy buena onda Ah, listo ¿Querés guerra? ¡Olé! 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 ¿Tenemos que ir a un corte? ¿No se fue? El crisol de personalidades era infinito Y en algunos casos costaba entender por qué iban a exponerse en carne viva a la tele Aunque pensándolo bien, creo que iban porque no tenían otra cosa que hacer Con respecto a cada uno de ustedes, a ver si pueden describir así en pocas palabras ¿Cómo sería un día de cada uno? Matías, a ver, ¿cómo sería tu día? Un día bastante... ¿Desde que te levantás hasta que te acuestas? Un día bastante agitado, te digo A la mañana, ahora mis sobrinas al colegio Al mediodía, no sé Estar mirando televisión, no sé Y a la tarde, no sé, miro televisión, o sea Pero es como que me canso de nada Los muchachos no son aptos técnicamente, aparte de ser vagos Se ha formado una pareja La participante número 2 El participante número 1 El 1 con la 2 Y la 2 con el 1 Y ahora nos vamos hacia el living del amor Sí, sí Que sean ustedes muy felices Gracias, señor Muchas gracias Bueno, muy bien A ver Un besito En el amor, cada uno elige su propio destino Solo es cuestión de estar alerta Miren que en la tele como la vida Cocodrilo que duerme es cartera Van a elegir cada uno una mujer La elegí porque es una preciosa chica Muy bien Yo soy Gabriel La elegí a ella porque me gustan los ojos La elegí porque mis compañeros no me dejaron otra Pero quiero saber que me parece muy simpática Y una persona muy agradable La elegí porque es una amiguita Pero yo no pude lo metido